Te amo con la fuerza del viento, te amo en la distancia y el tiempo, te amo en la alegría y el llanto, te amo como nadie ha de amarte. Y de sin ti mi amor ha sido un infierno, sin tu cariño yo te juro me enfermo, te amo con la fuerza del viento, te amo en la distancia y el tiempo, te amo en la alegría y el llanto, te amo tanto no sabes cuánto, te amo con mi cuerpo y mi alma, te amo como nadie ha de amarte, te amo.